Mi nombre es Henry, soy limeño, peruano, y estoy en una búsqueda de entender un poco más a la sociedad limeña a través de nuestras culturas, es decir, nuestra cultura japonesa, china, afro, alemana, española, italiana, todo lo que ha conformado y ha evolucionado lo que es el Perú en estos momentos. Y en una de esas búsquedas llegué a ustedes. Y ese es el dulce. ¿Este dulce de qué es? Ese es el yucamochi, es decir, es un dulce de Nikkei peruano. ¿De arroz? De arroz, con yuca, y se ha convertido en uno de los dulces emblemáticos, yucamochi. Y yuca, fue yuca bien peruano, ¿no? ¿Tú eres Nikkei? No, yo soy John C. ¿Tú eres John C., tú eres cuarta generación? Exacto. Yo soy tercera ya. ¿En Nikkei? Un Sansei. Sansei es usted. De los Sansei, bueno, no tan viejos, ¿no? Porque ya hay Sansei de más de 70 años ya. Va a tener 95. 95. Y se ve... ¿También? Muy bien. Muy bien. Se ve muy bien. ¿Cuánto? 87. 87. 87. Uy, pero mira cómo ha hecho. Muy bien, ¿eh? Yo soy la tercera generación. Mi padre fue hija, era japonés, nomás nació acá en el Perú. ¿Tú qué generación eres, me dijiste? Ah, cuarta. ¿Cuarta? Sí. Tú eres... John C. John C. John C. ¿Y japonés estás bien? Nada. Una que otra palabrita. De repente también es porque dentro ya parte de nuestra generación no está muy interesada en aprender, ¿no? O adaptar, adoptar las costumbres japonesas, ¿no? Al menos que tuvieran nuestros abuelos. O muchos de nuestros padres, pues, ¿no? Y al menos en mi caso particular, yo crecí en un entorno no Nike. Yo he crecido en el Cayo toda la vida. Estudié en un colegio ahí de mi barrio. Y muy pocas veces estuve así, este, ligado a la colectividad. ¿Te consideras Nike? ¿Te consideras Nike? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es tu relación con la cultura japonesa actualmente? Sí, yo creo que ya de más viejo como que ha ido agarrando más forma, ¿no? Pero ya cuando estás mayor o empiezas a valorar mucho más esas raíces, ¿no? Por todo lo que implica el esfuerzo, ¿no? De tus, en este caso, mis abuelos inmigran y empiezan de cero, ¿no? ¿Por qué llegaron japoneses al Perú? Bueno, en primer lugar había necesidad de los japoneses de salir al exterior porque había una... El Japón en esos, al iniciarse la era Meiji, se vio con bastantes cambios sociales y eso originó mucha crisis económica y social. Y a partir de 1885, el gobierno japonés buscaba la manera como enviar japoneses al exterior con el fin de aliviar un poco la presión social que existía al interior del país. ¿Y era no solamente el Perú, sino que cualquier país que reciba...? Iniciaron con Hawái, el reino de Hawái. Y Estados Unidos, Canadá, que eran los primeros destinos de migración de japoneses y algunas islas pequeñas del Pacífico. Y posteriormente, cuando esos países ya comenzaron a cerrar sus puertas a la migración japonesa y el Perú, estando en la necesidad de recibir mano de obra para los trabajos de las haciendas agrícolas, decidió que podían ser japoneses en virtud del tratado que en 1873 habían firmado con Japón. El restaurante Nakachi, desde el año 82 lo tengo yo. Yo lo tengo desde el año 82. Este restaurante viene 15 años atrás. Cuando lo tomé, todo era comida japonesa. Después, hace más o menos 30 años, cambié a la opción, yoyo y japonés. En realidad, yo tuve las dos cartas, la criolla y la japonesa. Conforme pasaba el tiempo, se iba fusionando la comida japonesa y la comida peruana. O sea, por decirte que es ahora lo que está en boga, los makis, iba todo de fusión. Por decir, el acevichado, la chanakita que le aman. O sea, cuando yo pienso en eso, es bien loco. Y para mí la comida Nikkei es como lo que comía con mi abuela. ¿Y qué comía? No sé, patita con maní, caucao, tallines rojos con papa la huancaina. Y yo crecí con esos sabores. Porque mi abuela tenía un negocio de comida y eso tenía que vender. Eso para mí es como mi niñez, la comida criolla. Pero después ya de grande, sí te das cuenta que comes distinto. Yo, por ejemplo, al nido, me acuerdo ahora. Al nido yo iba a mi lonchera y mi mamá me mandaba huevo duro, pelado, con sillao, con shoyu. Entonces yo abrí el huevo y está todo negro. Y así te gustaba. Me gustaba porque el shoyu es saladito. Entonces no le echaba sal, entonces le echaba shoyu. Y esa vaina como el huevito con arroz y shoyu es buenazo. Gracias, buen día. Primera en mi vida, primera vez que entro o voy a entrar aquí. ¿Tu grupo de amigos era de Nikkei o tú estás, digamos, era muy diverso o de todo? Porque tú estudiaste en un colegio no... Sí, yo estoy en un colegio no... Entonces era la vida de todo. La vida de todo, la vida de todo. Entonces no creciste en un ambiente como la ELU, digamos. O sea, crecí porque jugaba béisbol de machuolo. Entonces este... Que de por sí en Japón el deporte nacional de ellos siempre ha sido el béisbol, ¿no? Casi a la par con Estados Unidos, ¿sí? Y es por eso que tanto Estados Unidos como Japón... Hola, ¿qué tal? Tanto Estados Unidos como Japón, ellos son potencias en béisbol, ¿no? Yo sé que tienen los deportes... Acá comenzó con el tenis, él me contó. Tenis, béisbol. Y el béisbol. Sí, fútbol, volei. Eso me... ¿Por qué el béisbol en la comunidad japonesa es tan fuerte? Algo que no se sabe tanto. Porque era ese un deporte que trajeron los inmigrantes. Era el deporte... Porque ya se jugaba en Japón. Ya se jugaba en Japón, claro. Y entonces ellos son los que traen y enseñan el deporte a sus hijos, a los de segunda generación. Primero, ¿de qué zona sabe qué zonas son los japoneses que llegaron a Perú, principalmente? Sí, principalmente eran zonas de Nígata, la de mayor número. Luego de Yamaguchi y Hiroshima, que son las tres prefecturas más grandes deportantes de la inmigración japonesa. Habían inmigrantes de Tokio, de Ibaraki y... ¿Okinawa también? No, no. Okinawa. Inicialmente no vino Okinawa. No vino Okinawa. Y ellos llegaron después. Sí. ¿Sabemos cuánta gente llegó en ese momento? 790 en el primer barco. En el primer grupo. ¿Cuánto duró ese viaje? Ese viaje duró alrededor de 35 días. ¿Y qué fue lo primero que hicieron las japoneses a llegar? Bueno, lógicamente cada uno, cada grupo tenía diferentes haciendas de destino. Depende de la hacienda que les había tocado, tenía mejor o peor trato, digamos. O sea, ¿ya venían con contrato desde Japón? Sí, venían con contrato de Japón a través de una compañía migratoria, la Morioca, que les asignaba para cada hacienda un número de trabajadores. Una hacienda necesitaba 50. Se les escogía 50 de un grupo determinado de un mismo origen, por ejemplo, de Hiroshima o 150 de Yamaguchi, por ejemplo, para San Nicolás. Entonces, hacían grupos uniformes para que no haya conflicto entre ellos tampoco. ¿Cuánto tiempo trabajaron dentro de las...? Hay trabajadores que cumplieron los cuatro años, contrato pactado inicialmente. Pero hay otros que, por ejemplo, en el caso de la hacienda San Nicolás, es un caso muy atípico. A los primeros días de haber llegado a la hacienda, los japoneses hicieron una huelga. Oh, se amotinaron. Se amotinaron porque las condiciones, el trato, digamos, de los hacendados, los capataces, no era del todo adecuado. Entonces, la parte de la hacienda, incluso se dice que tuvo que llamar al ejército para sufocar esa rebelión. Hubo un caso interesante como el caso japonés, más o menos, ¿no? De que los japoneses cuando llegan a Perú no tenían planeado quedarse, querían volver. O sea, su plan era regresar. Tenían un contrato de cuatro años. Exacto. Incluso fue tanto el problema de que se comenzaron a buscar, por ejemplo, mujeres para que traigan aquí a Perú, para que puedan los japoneses quizá ya no pisen tanto en el retorno, sino en asimentarse acá. Con los chinos tengo entendido que iba a pasar algo similar. Solamente que el chino se mezcló mucho más rápido con la sociedad peruana y terminaron, pues, fusionando sus costumbres, pues, ¿no? ¿Y eso hacen todas las mañanas? Todo el día estamos. ¿Haciendo...? Variado. Variado. Cantamos, bailamos, ejercicios, manualidades, juegos. Es un programa variado. Es un programa variado. ¿Está bien bailar? Baila. ¿Quiere ver? Baila. 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 Bueno estou. Puello Libre. Baila. Baila. Este es Puello Libre. Este es Puello Libre. Estamos cerca del límite con San Miguel. ¿Y cómo llega a Puello Libre cuando casi todo está por el San Felipe? Bueno, primero fue Pueblo Libre y después San Felipe. ¿En serio? Claro, porque este club tiene 70 años. Como asociación, ellos han cumplido más de 100 años. Pero como local, ellos han cumplido 50 y tantos años, ¿no? Porque es del año 60 y tanto, cuando Fernando Belagón de Terri dice después del Tarrero. Claro, tiene como 60 años. Esto es del año 53 y después de varios años, el arquitecto Fernando Belagón de Terri, que fue presidente en ese momento, dona el terreno del Centro Cultural Perono-Japonés, que es la manzana que está en San Felipe. Los japoneses, ¿cuál fue la segunda ola de migración de japoneses al Perú? Bueno, básicamente ese fue el inicio y prácticamente a partir de ahí comenzó a llegar el número bastante regular, mejor dicho, a partir del segundo viaje, porque el segundo viaje llegó cuatro años después del primero. A partir del segundo viaje ya comenzó a ser regular más frecuente los viajes que traían japoneses al Perú. O sea, Japón estaba, digamos, hundido en una crisis económica porque a pesar del trato que recibían, porque supongo que se escuchaba o llegaba a las noticias allá, seguía llegando gente entonces. Sí, a pesar de que las condiciones acá, bueno, quizás no eran lo esperado. Lo prometido, ¿no? Lo prometido, pero sí, de todas maneras, era una condición posiblemente mucho mejor que lo que se encontraba en Japón. En Japón. Y de ahí comenzaron a llegar, más o menos, se calcula cuántos japoneses llegaron en esa época desde el 1800. Hasta 1923 se tiene un poco más de 18 mil japoneses. Que llegaron a Lima. Que llegaron al Perú. ¿Tú sabes más o menos cómo fue la migración de tu familia? ¿Sabes tan consecuencia eso de generación en generación? Ellos vienen más o menos en 1928. Ok. Entonces, y venían a trabajar. Venían con la idea de trabajar en la tierra. Cuando los trae, bueno, cuando ellos llegan, como que empiezan... O sea, mi abuelo tiene una historia de que él viene y trabaja en Hacienda como ahorró 10 años para poder abrir una tiendita de marcos de vidrio, ¿no? De fotos. Y a él se le ocurrió la idea de que en la basura, porque él estaba en el Callao. Ya. La basura, cerca de la fábrica de Pilsen, en esa época, él agarraba los retazos de vidrio que habían en la basura y los cortaba. Y hacía marquitos. Y eso empezaba a venderlo, ¿no? Para poder recurciar. Y poco a poco así se fue haciendo como... No sé, de poder comer y después crear una empresa. Y entonces ese tipo de historias, cuando uno las escucha, ¿no? Y las empieza a ver de lo que implica la inmigración, te da como más fuerza, ¿no? De saber de lo suertudo que eres, ¿no? En el momento que estás acá, ¿no? En el centro de Lima había mucho Nikkei también. Con las pulperías, ¿no? De negocios, sí, claro. Y después se han afincado en el Callao, en el puerto. Hubo un buen número de japoneses. ¿En el Callao fue porque trabajaban en el puerto? No, porque muchos que eran descendientes de los que habían... Llegado. Llegado, abrieron sus negocios también en el Callao. Y había un colegio, ¿no? Hay un colegio ahí. ¿El Galvez? El Galvez, José. Y luego, acá, porque los de la primera generación, terminando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sabes que Japón entra en el año 41, si mal no me equivoco. Sí. En el 41 entra Japón a la guerra. En el 42, el gobierno de Manuel Prado, el presidente de ese momento, expropia terrenos. Y había un colegio emblemático, el Colegio Limanico, que era un colegio donde estudiaban más de 1.800 hijos de japoneses ya peruanos, ¿no? Y Manuel Prado expropia ese colegio. ¿Dónde quedaba ese en el Callao? Eso, lo que es el Colegio Teresa González de Fanning. ¿O el Jesús María? El Jesús María. Ese colegio era de los japoneses. Yo por decir que yo he vivido en una escuela japonesa, de la escuela Santa Beatriz. En esa época se llamaba Jishuryu, ¿no? Mis padres daban el refrigerio a los alumnos. Por eso es que desde esa época yo tengo la comida en el corazón y en la cabeza. Se quedaron sin colegio. Tuvieron que irse prácticamente a colegios medios, ¿no? Para mezclarse con todo. Clandestinos, sí, para japonés. Pero luego tuvieron que ir a los colegios nacionales y ya insertarse, ¿no? En colegios nacionales, que ya se habían insertado también, ¿no? Bastante. Pues no todos los hijos de japoneses estudiaban en el Limanico. Pero sí, 1800 era así un buen número. Eso año 42. Año 45, Perú le declara la guerra. Hay deportaciones de casi 2.000 japoneses que vivían acá y lo deportaron a Estados Unidos. ¿A Estados Unidos? Claro, como canje para... No los utilizaron, claro, al final como canje de prisioneros, pero sí los tuvieron confinados. ¿En serio? Sí, porque decían... O sea, Perú tuvo parte de eso. Sí, porque decían que aquí se estaba formando una quinta columna, ¿no? Y que se iban a levantar en armas. O sea, fíjate todo lo que armaron, ¿no? Estados Unidos. Y Perú. Y el gobierno de Perú en ese momento. ¿Quién era el presidente? Manuel Prado Ugarteche. Pero la población sí era muy amigable, pues, ¿no? Con los japoneses. Muchos peruanos ayudaron a protegerlos, a esconderlos. Desde 1800... Hasta 1923 se tiene un poco más de 18.000 japoneses. Que llegaron a Lima. Que llegaron al Perú. No necesariamente, a lo largo de la costa peruana. De la costa peruana. Sí. ¿Y se quedó aquí o se fueron migrando para otros países buscando...? Algunos retornaron a Japón tras cumplir su sueño, quizás, o porque pensaron, pues, que no era lo que esperaban. Claro. Y otros buscaron mejores horizontes en otros países. Muchos migraron a otros países, por ejemplo. Incluso fueron a Estados Unidos. ¿Brasil? Ellos fueron bajo otras condiciones. Otras condiciones. O sea, de Perú fueron a, por ejemplo, Argentina, Chile, Bolivia, ¿no? Los que llegaron al Perú vinieron básicamente como obreros. Claro. Obreros de campo. Los que viajaron a Brasil fueron como colonos. Les ofrecieron tierras para que colonizasen la selva brasileña. Diferentes. Diferentes condiciones. Este deporte se llama Geto Ball. Que en inglés se escribiría Gate, como de puerta. Gate. Y bol, ¿no? De bola. Solo que la pronunciación así es Geto Ball. Al menos acá en Aelu. Este, al menos, este deporte surgió ahí por la... En Japón. ¿Ah, sí? Sí. Surgió. Es uno de los pocos deportes japoneses surgidos netamente en Japón. Y surgió ahí en el tiempo de la posguerra, de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y si te das cuenta, este deporte está muy emparentado con el cricket inglés, ¿no? Sí. Ese de pasar de este... Pasarlo de ahí primero por los aros, ¿no? En orden. Pasarlo, ¿no? Por los uno, dos, tres. Y luego golpearlo en ese travesañito de metal, ¿no? Que ves al centro. Al final. Así es. El IVA. ¿Cuál es lo más representativo que diríamos que es de la comida Nikkei? Que no nos damos cuenta que tenemos en el día a día, rutinariamente, en la cocina peruana. Este, o sea, el ceviche o el tiradito tal vez sea una de las cosas como... Anse es lo más... Sí. O sea, el ceviche tal vez es la cocción del pescado casi al momento, ¿no? De comerlo crudo o de acostumbrarse a comer el pescado medio crudo y que el limón esté un ratito. Y lo maride. Claro, porque el ceviche antiguo o el ceviche de antes era como recontra marinado y cocido, ¿no? Cocido, claro. Pues tú ibas por la calle y estaban en bandejas. O el jugo costradito. Estaba el jugo echadito. La torre, que hacían así el jugo que estaba acá. Y al toque te despachan, ¿no? Y te lo llevaban despachando, claro. Entonces el pescado ya estaba cocido. Entonces ya el japonés tenía la costumbre de comer el pescado crudo, ¿no? Entonces cuando fusionan eso, el pescado crudo con el juguito de ceviche al momento, la leche de tigre, han creado una de las mejores cosas del mundo, ¿no? Y entonces eso es algo... Influencia japonesa-japonesa. Sí. En verdad es lo que creemos por lo que leemos y escuchamos, porque el ceviche es un plato mundial, pero el tiradito sin duda sí es algo... ¿Keyney-Key? Sí, yo creo que sí, porque tiene este nivel medio refinado por el corte. Sí. Y también el tiradito en su mayoría de veces no llevaba mucha cebolla o casi nunca había cebolla, ¿no? Claro. Entonces es como más... Como un poquito más elegante, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces creería que esos dos platos, ¿no? Después ya hay platos como más criollos o esa fusión, ¿no? Como el pulpo al olivo, que lo creó el Rosita y Mura, o el Batayaki, ¿no? Que lo creó Humberto Sato, creo. Bueno, entonces eso para mí es como... Son los platos que yo creo que están como un espacio especial en el corazón. Había de todo, pero básicamente predominaba, digamos, el negocio de comida. Comida. Restaurantes, fondas, cafetines y también bodegas. Pulperías, ¿no? Pulperías, ¿no? Vendían comida peruana. Hoy en día podríamos hablar del caucao, la chanfainita, no sé, la papa, la huancaina, quizás, ¿no? Entonces ellos comenzaron a preparar comida para los peruanos. Claro, claro. En su trastienda, o sea, generalmente vivían en la trastienda, o sea, tenían el negocio en la parte frontal, digamos, del local y en la parte posterior tenían su vivienda. Sí. En la trastienda donde vivían solían cocinar su propia comida. Que era ya para ellos. Que era para ellos. Y así iban evolucionando esas dos comidas en forma paralela que poco a poco se iban modificando, o sea, a la comida peruana le iban modificando los sabores con ingredientes que ellos iban probando. Sí. Por ejemplo, se dice que en los años 40, 50, hasta los años 70, el peruano no consumía mucho pescado. No, mire, qué interesante. Tenía un mar tremendo acá. Sí, no consumía pescado y la clase acomodada simplemente consumía o el lenguado o la corvina. Y se dice que los pescadores incluso cuando cogían un pulpo, lo tiraban a la arena. No lo podían vender y porque no lo sabían preparar. Entonces el japonés iba, lo recogía y prácticamente era un manjar para él, ¿no? Lo sabían cocinar. Lo sabían cocinar. Eso es lo que también fue muy interesante ahora que vemos la comida Nikkei, pues la técnica japonesa para... y que se ve mucho en los platos ahora peruanos, ¿no? Claro. En el corazón. Y tú con, ahora viniendo acá a tu emprendimiento, tú con este restaurante, ahora que la comida Nikkei está mucho más presente en la cultura peruana, ¿no? Porque antes no había tanto como hay ahora, ¿no es cierto? No, no. ¿No? Ahora es... Ahora es un boom gigante y toda la gente abraza la cultura Nikkei y cada vez más se ve más información y más restaurantes como el tuyo. ¿Qué has intentado hacer con Maketo? Con Maketo hemos pasado por muchas etapas, como cualquier... no sé si como cualquier negocio, pero como un negocio real, ¿no? Donde al comienzo hacíamos cenas clandestinas y ahora vendemos mucho lo que es una barra de sushi y comida Nikkei caliente, ¿no? Entonces, con Maketo, en verdad, con Chuy, mi Soso y mi hermana, lo que ahorita estamos tratando de lograr es que lo principal es que la gente, creo que no se encasille en que hay algo Nikkei, sino que al final es un todo, ¿no? O sea, es venir a un espacio que te va a llevar a un sitio distinto y que lo que comas lo preparamos nosotros que nos sentimos peruanos, pero a la vez tiene algunas influencias japonesas, pero sobre todo, no sé si Nikkei o peruano, pero sobre todo creo que mucho sabor, ¿no? Por ejemplo, en la época de Velasco, me acuerdo, había una veda de 15 días para la carne vacuna. Estaba prohibido la venta de carne de res por 15 días y eso era para propiciar el consumo de pescado. El consumo de pescado popular, digamos, el furel, la caballa, la anchoveta, que el peruano promedio no lo consumía. Eso se dice, pues, que, bueno, hizo que despertase un poco la preferencia por el producto marino. Casi forzado fue. Casi forzado, sí. Estamos muy orgullosos de lo que nuestros abuelos, nuestros ojichan y obachan, como decimos, abuelos y abuelas, trabajaron duro, ¿no?, para conseguir este terreno, para heredarnos sobre todo, y legarnos este espíritu que nosotros en japonés decimos Kimochi, este sentimiento, que no debemos perder de unidad, de tradición, de valores, ¿no? Que tenemos que siempre nosotros atesorar y que con esa palabra kancha que se llama gratitud, es que debemos siempre trabajar por el bien de nuestra comunidad, por el bien de nuestros miembros, por el bien de nuestra localidad, capo y lo libre, y en nuestro país, ¿no? O sea, ponemos un granito de arena para que todos los que hagan deporte o actividad social y cultural sean personas de bien, que se inserten a la sociedad y que donde les toque lleven justamente esto que tenemos, ¿no? El orgullo de ser peruanos, el orgullo de ser Nikkei, y que podamos contribuir al desarrollo de nuestro país y donde nos toque. Gracias.